Según Juan Manuel Paloma, con Tereza, ¿sabes a visitar todas las localidades y salvar a nuestros niños y a nuestras niñas? Pues ya andamos a salvar a futuro, a esperarnos, al centro de la tierra, que es el cuidado de la naturaleza, los tesouros que tienen con Tereza, con los tesouros paisajísticos, los bosques, las xairas, las ragoas, las maras, las vías, y que es muy importante porque de ese sitio están defendiendo las verbas vivas, la lengua, techo, freso, vidueira, fervenza, cachoeira, negua, y eso vimos. Pues alegro de tu mano más, las tecnologías no nos fallaran y recibidas el correo electrónico que te mandamos siempre para convidarte a ver las nuestras terras de la naturaleza. Recibí un correo también en WhatsApp y en WeTrash, todo. Por eso no puedo renunciar a estar aquí un año más. Muy bien. Ya sabes que este año vaya a ser así un poco diferente, porque tenemos estas cosas que nos tenemos que poner por la cara, y después muchas cosas tenemos que hacerlas con un poco de distancia, pero alegría, ilusión por lo nadal, por ver a palpador y compartir contigo un momento de levita por las nuestras ruas, y después no nos va a faltar. Eso seguro, porque además a nosa máscara de verde como verde la montaña, como verde Don Coorello, que no faltan los suburrinos, suburrinos Río Olor, de madeira de vidueira. Será diferente, pero también las cosas diferentes son tanto como más hermosas. Muy bien. Pues nada, nenos, nenas, ya sabedes, está con nos o apalpador.